Quiero ver la luz del día Sin mirarte a la cara A noche y a sangre fría Lloraba en la madrugada Perdóname Y es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba Frío sin ti Perdóname Y es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba Frío sin ti Te veo de otra manera Al llegar con el alba De una noche larga y sin tregua Solo queda la escarcha Perdóname Y es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba Frío sin ti Perdóname Y es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba Y es que la noche a mí me quemaba Y es que la noche a mí me quemaba Frío sin ti Te veo de otra manera Al llegar con el alba Al llegar con el alba Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Perdóname Y es que la noche a mí me quemaba Y es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba Frío sin ti Perdóname Y es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba La tentación de pecar me daba Frío sin ti La tentación de pecar me daba La tentación de pecar me daba La tentación de pecar me daba ¡Gracias!